A nosotros nos ayuda a promocionar más que nada el producto, ya que mucha gente de otro lado viene y lo prueba y se va con un buen sabor de boca, de que el producto pues es un producto muy bueno lo que producimos de aquí de Chiapas y son productos de calidad lo que se maneja aquí en Chiapas y agradecerle ahora sí de antemano al gobierno que nos invita en estos eventos y que nos sigue invitando ya que pues nos da promoción y hay clientes que interesan en nuestro producto Mi mole es netamente original, digamos mi producto sale en tonalán pero quiliado, allá se consume mucho en cambio ahorita acá ya conseguía dos o tres gentes que me quieren comprar pero por varios kilos está bien y de veras estoy muy contenta Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas